Vamos a dar inicio a este lindo momento, más allá de todo el resto de las cosas, de lo que esto sea, es un momento muy lindo para nosotros, creo, seguro en mi caso, presentando los nuevos cuentos del Chiribitil, estos 10 nuevos títulos, ya no de la reedición de los viejos cuentos del Chiribitil, sino 10 nuevos cuentos del Chiribitil, ya vamos a hablar bien de eso. Antes que todo, quiero presentar a quienes nos acompañan en la mesa, yo soy Gonzalo Álvarez, soy el presidente de la editorial, por eso estoy oficiando de presentador, en mis ratos libres hago de locutor, aunque no parezca. Bueno, está Violeta Canjianelli, que ha dirigido el proyecto de los cuentos del Chiribitil, Marina Elberger, que ha sido asesora y también un engranaje fundamental en este proyecto, en principio de rescate editorial y hoy ya mucho más, como vamos a ver en unos minutos. Y Alejandro Finocchiaro, que es ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, les aclaro, no es ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires, usualmente se denomina su cargo, para quienes no conocen exactamente cómo es el cargo, como Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires, porque la denominación usual del cargo es el de director general de escuelas, que parece como un puesto de menor jerarquía por ser una dirección general y no un ministerio, pero la dirección general de escuelas es más que un ministerio, no sé si ustedes saben que ese es el lugar que ocupó Sarmiento, que creó Sarmiento, allá luego de sancionar la ley 1875 de Educación de la Provincia de Buenos Aires, y que entre otras cosas, es más que un ministerio, siempre lo digo, porque requiere su designación no sólo la propuesta del Poder Ejecutivo de la provincia, sino el acuerdo del Senado de la provincia. Así que es realmente un honor, un placer, con mucho gusto recibir la presencia y las palabras en unos minutos, de Alejandro Finocchiaro, como decía, Ministro de Educación o Director General de Escuelas, como ustedes quieran nominar el cargo. Bueno, sin más prólogo, vamos a empezar con las intervenciones. Dudo que podamos competir con el video, veo que el video está muy atractivo, pero no importa, a sabiendas de qué se va a ocurrir, decidimos que esté el video, porque estamos muy orgullosos de lo que ahí están mirando. Ya va a haber tiempo para agradecerle a muchos, a todos los que están presentes acá, y en particular a algunos, autores, ilustradores, en fin, todo el inmenso equipo de los cuentos del Chiruitil y de los nuevos cuentos del Chiruitil. Violeta. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por venir, muchas gracias a Gonzalo, Alejandro, Marina, Luis, a todos por estar acá. Bueno, la familia se va agrandando, los Chiruitiles siguen creciendo. Estos Chiruitiles, que este video se hizo para la segunda presentación de Chiruitiles reeditados del Centro Editor de América Latina, hicimos una primera presentación en el año 2014, a mediados del 2014, en el Centro Cultural Nuestros Hijos, y ahí presentamos 10 primeros, fueron un éxito, tuvimos que reimprimir, hicimos una tirada de 2.000 de cada uno. El año pasado, en el 2015, a mediados del 2015, en el Museo del Libro de la Lengua, presentamos este video con 10 cuentos más, ya eran 20 los reeditados por Eudeba del Ceal, y entonces estaban todos los fanáticos, los lectores, los maestros, los bibliotecarios, los amigos, los familiares que nos pedían más cuentos, nos pedían nuevos cuentos. Hubo tres premios que fueron un estímulo para seguir avanzando, para que ahora yo les pueda presentar a los nuevos cuentos, que ya son como mis nietos, porque estos eran mis hijos, así que ahora les voy a presentar a mis nietos. Hubo tres premios que quería mencionar y agradecer, que también nos ayudaron a decidirnos para crear estos nuevos cuentos. Y fueron el premio Alija, como rescate cultural, que nos ganamos a partir de la revisión de los días primeros, después nos ganamos, o al mismo tiempo, fue el premio Hormiguita Viajera, que fue un premio muy valioso, muy querido por nosotros, porque era muy simbólico el trabajo de hormiga, de estar todos los días investigando, escribiendo, buscando, llamando a los autores del SEAL, buscando a sus familiares, a los familiares también de los ilustradores, para dar los permisos, con las autorizaciones. Y todo ese trabajo fue un trabajito de hormiga que hicimos en Eudeba. Entonces ese premio de la Hormiguita Viajera, la verdad que fue otro gran estímulo. Y también lo sentimos como un premio, aunque no es un premio, pero nos invitaron a cerrar el Festival Filbita, del año pasado también, con los cuentos del Chiribitir, un show que armamos especialmente, que, bueno, con el grupo Valor Vereda, y era un show que se llamaba Rescatando a los Odos, y tuvo mucho éxito, y estuvo en bastante, tuvo varias presentaciones. Y bueno, y todo esto va creciendo, los cuentos del Chiribitir, cada vez son más conocidos. La verdad que este día es muy emocionante para nosotros. Nosotros celebramos la salida de estos nuevos cuentos, que me gustaría presentarlos uno por uno, porque la verdad que valen la pena y son hermosos. El primero de los nuevos se llama Abuela de Trapo, está escrito por Ángeles Durini, y está ilustrado por Lucas Nine. El segundo de los nuevos se llama Un Señor Sincero, está escrito por Iris Rivera, y está ilustrado por Eulogia Merle. Ella, Eulogia, vive en España, me pidió que les mande saludos de parte de ella a todos. Ella ilustra para el país de España, y hizo este trabajo por el amor que tenía a la colección y a los cuentos también, especialmente. El número tres, Una de perros, escrito por Silvia Schuger, ilustrado por Pipi Espósito. Pipi Espósito, que es el ganador del premio Comicópolis del año pasado de Tecnópolis, está acá presente también. Papel de chocolate, está escrito por Valeria Dávila, y está ilustrado por Alejandro Kiff. Naranjo es flor, está escrito por Oche Califa, ilustrado por Tabaré. Ministro de asuntos importantes, Adela Baj y Nerina Kansi. Mar de fondo, es un libro, un cuento de Laura de Betach, ilustrado por Ignacio Noé. El día que los jazmines olieron a atún, escrito por Graciela Repun, e ilustrado por Eugenia Novati. Yolanda de Soja Margarita, escrito por Marina Elberger, que está acá presente al lado mío, está ilustrado por Dante Ginebra. Y el último de los nuevos, que se llama El Capitán Chef, está escrito por Miriam Boclin, que está también presente, y está ilustrado por Malena Cassioli. Bueno, así que esto es... Dos cositas breves que quiero decir antes de pasar el micrófono al otro orador. Es esto que estamos pensando acá en Eudeba desde hace también un tiempo, desde que estamos en esta tarea, en este trabajo de hacer y crear libros para niños, es qué tienen en común los niños y las familias de los 70 con los niños y las familias de hoy. Y me parece que pensando en esto y pensando también en los temas para hacer los cuentos y en la forma de trabajar y en el producto que va a quedar finalmente, nos damos cuenta que hay muchas costumbres y tradiciones que se mantienen. También esta tradición de leer un cuento antes de dormir, la tradición de regalar cuentos, de dedicar cuentos, de poder contagiar las experiencias de lectura a partir de los relatos que uno tiene, de vivir ciertas emociones con los cuentos. Siempre cuento también lo emocionante que es para uno que leyó estos cuentos de niño, poder volvérselos a leer a los propios hijos o a los propios familiares o hijos de amigos y todo lo que uno puede contar de su niñez, de su vida a partir de la lectura de un cuento. Hay muchas situaciones que rodean la lectura, muchos momentos o sensaciones que uno tiene al leer un libro de cuentos que me parece que se mantiene de esa época esta y que son valores que siempre están. El amor que se puede transmitir leyendo un cuento. Eso por un lado y después también el tema de por qué Udeba trabaja y quiere ampliar su catálogo con libros infantiles y en eso siempre estamos también repensando la tarea y reubicarnos nosotros como editorial universitaria en el mundo de la edición infantil y justificamos la pregunta de por qué nosotros hacemos libros para niños en que coinciden los fines que tiene la editorial universitaria con los fines que tiene la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires tiene tres propósitos. En un primer lugar que es enseñar, en el segundo lugar investigar, o digamos no es que tengan un lugar pero son tareas discutidas de la universidad y también está la tarea de extender a la comunidad todo lo que se genera en la propia universidad. Y en esa última tarea estamos nosotros, la editorial de la Universidad de Buenos Aires compartiendo todo lo investigado, lo hecho, lo trabajado dentro de un ámbito de trabajo que es muy grato, muy ameno. Yo estoy muy agradecida de trabajar en Udeba, muy agradecida de trabajar en la Universidad de Buenos Aires. Hace 20 años que trabajo en la Universidad de Buenos Aires y me siento un poco cuando trabajo en Udeba como cuando voy en bicicleta. Esa sensación de que uno es pasajero al mismo tiempo y motor del vehículo. Esa sensación de que yo voy asombrada mirando todo lo que pasa alrededor de los cuentos y de la aparición de esta colección y de que están vivos nuevamente estos cuentos y al mismo tiempo vamos pedaleando y tratando de multiplicar y reproducir todo lo que generamos para que sea cada vez más grande la difusión de los cuentos porque realmente los queremos de verdad. Muchas gracias y sigue Marina. Yo también quiero decir que en primer lugar quiero expresar la alegría que siento de estar hoy aquí, creo que compartimos todos los que estamos festejando estos 10 nuevos libros, estos nuevos chirivitiles. Siempre es una alegría venir a la feria, a la presentación de un libro de algún escritor querido o propio, pero hoy creo que es más que eso, es una fiesta. Una fiesta por la emoción y el orgullo de ser parte de esta colección, que es una colección tan valiosa y emblemática, diría, y que Eudeba tuvo la genial idea de no solo de reeditar, sino también de ampliar. Y bueno, lo cual yo como lectora, como amante de la buena literatura, agradezco y como chica que fui y disfrutaba leyéndolo, acá están mis papás, mi mamá me los compraba, me traía los chirivitiles, así que me encanta pensar, como decía Violeta, que hay chicos ahora que van a poder también disfrutar de esos libros. Y una fiesta además por la emoción de formar parte de una colección con, bueno, con escritores, ilustradores, autores, a los que yo admiro profundamente, que nunca me imaginé que podíamos compartir una colección, un catálogo. Y también quiero volver a agradecer una vez más, porque ya lo he hecho, a Eudeba, a Luis, a Gonzalo, a Viole, por haberme dado la increíble oportunidad de trabajar junto a ellos en este proyecto. Proyecto en el cual tuve la suerte de participar, gracias a que la editorial buscaba una especialista en educación. Yo además de escritora, soy licenciada en ciencias de la educación y reparto mi tiempo entre la educación y la literatura. Y muchas veces me quejo cuando la educación, que es un trabajo muy demandante, no me deja tiempo para escribir, pero no me voy a quejar más. Porque realmente aquí un poco el nexo fue ese. Porque la editorial buscaba, digamos, quería que los asesorara, sobre cuáles podrían ser los temas para los nuevos libros, para estar en sintonía con el sistema educativo. Sin perder, además, el espíritu de los libros que formaban parte de la colección original. O sea, era, bueno, todo un desafío. Así que, bueno, yo tomé esa tarea, era todo un desafío. ¿Se escucha ahí? Y, bueno, analicé distintos documentos y diseños curriculares nacionales de distintas jurisdicciones, para nivel inicial y primario. Relevé contenidos y los organicé en temas que me parecían los más potentes para su tratamiento literario. Y armé un documento y con eso volví a la editorial. Pero yo sabía, en paralelo a ese trabajo que estaba haciendo, que los docentes y los mediadores de lectura en general, no eligen un buen libro solo por el tema. Que hay otras cuestiones muy importantes a la hora de elegir un libro. Entonces, volví a reunirme con el equipo editorial de Udeba, y la conocí en esa reunión a Violeta. Y, bueno, fui con mi trabajo y les presenté todo el trabajo de los temas, que era lo que me habían pedido, que yo había hecho. Y les dije, bueno, para tal eje tal tema, para el otro eje tal tema, primer grado y así. Pero, además, les dije que esta idea mía, no es mía, por supuesto, pero les agregué, además, esta idea de que un buen libro no se elige solo por una cuestión vinculada con los temas. Y mencioné algunos de los tantos criterios, digamos, que juegan también a la hora de elegir y que enriquecen cualquier elección temática que tiene que ver, por ejemplo, con la relación con la imagen y la ilustración, con la intertextualidad con cuentos clásicos, con promover recorridos de lecturas con distintos, a través de distintos, poder seguir distintos personajes, incluir el mundo maravilloso, proponer finales sorpresivos, incluir distintos discursos y géneros literarios y sociales. En fin, fui mencionando una serie de criterios. Y en ese momento, en esa reunión, me acuerdo que estaba Violeta junto con el resto del equipo editorial, y nos estábamos conociendo ahí, realmente era la primera vez que nos veíamos, y nos miramos, y en ese momento supimos que estábamos de acuerdo. Y bueno, fue una sensación que después corroboramos y que profundizamos. Así que, bueno, a partir de ahí empezó todo el trabajo de la convocatoria a los autores, que también fue sumamente emocionante por las respuestas de la gente, de todos los autores, los mails, o sea, todos compartían la emoción, te contaban que ya habían estado en ese momento. Bueno, que había como una cosa, un entusiasmo, un festejo por aún los que participaban, los que por ahí no tenían material en ese momento, pero que celebraban todos la reedición de esta colección. Si nadie te decía, bueno, te mando un material y punto. Era como una sensación muy particular de alegría también. Y bueno, a partir de ahí empezamos a recibir muchísimos trabajos súper interesantes. Y bueno, creo que el resultado está acá a la vista, que esto es un comienzo, como nosotras decimos, queremos pensar que esto recién empieza, que recién son 10 nuevos títulos, pero sabemos que hay muchísimo más por delante. Y bueno, con estos 10 nuevos títulos que son nuevos, pero bien chirivitiles. Así que bueno, felicidades al equipo editorial de Udeba, a los autores, a los escritores, a los ilustradores. Y bueno, espero que los disfruten. Bueno, buenas tardes. La verdad que, como manifestaron Violeta y Marina, yo también tengo una gran alegría por estar aquí frente a ustedes, porque para los que amamos los libros y la lectura, siempre es una fiesta estar asistiendo a la publicación de nuevos libros, de lo que sea, pero que salgan nuevos libros. Y estoy contento porque fui convocado por Udeba, que es la editorial de la universidad en la que yo me recibí, en la que yo estudié, y que es una editorial que es fundamental que exista, porque si no existiese Udeba, y algunas otras editoriales universitarias, se perderían muchas grandes obras, o comenzarían a perderse muchas grandes obras, que jamás serían publicadas por editoriales más comerciales. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Decía Marina hace un rato que los que nos dedicamos a la educación tenemos tiempos que son muy demandantes. Entonces cuando Gonzalo, mi amigo de hace casi 30 años, me invitó, pedí a gente que trabaje conmigo que me escribiese algo para venir aquí. Entonces me hicieron, la verdad que es algo, una investigación sobre los cuentos de Chiribitil, que están muy bien y qué sé yo, y cuando lo venía leyendo en el auto, me di cuenta que no quería hablar de eso, porque no era yo, y porque yo jamás hablaría así. Pero bueno, entonces se me ocurrió no leer lo que me habían preparado. Y les voy a contar, o les voy a decir, qué es lo que pienso, así, liso y llanamente. Yo provengo de una familia muy humilde, y era un chico muy inquieto. Entonces mi mamá, que era maestra normal nacional de escuelas en las Islas del Delta, encontraba una manera de sosegar a la fiera, que era leerme. En general, el papá venía muy tarde, entonces mamá se acercaba a la cámara anoche y me leía. Y durante el día, yo pedía que me leyeran. Y a veces mamá accedía a leerme. Y otras veces me decían, no, mirá, estoy ocupada. Lo cual era bastante lógico. Entonces un día le dije, bueno, enseñame. Y me enseñó a leer. Y yo aprendí a leer cuando tenía cinco años. Por supuesto que en ese momento no lo entendí. Pero ahora me doy cuenta de que ese fue el momento donde empecé a crecer. En todo sentido. Y además fue la culpable de que durante los primeros años de la escuela primaria yo viviera todo el día en penitencia. Porque yo creí que iba a aprender y el primer día cuando llegué a la escuela me hicieron dibujar una mesa y poner una pelota arriba y una pelota abajo. Y yo me quería morir. ¿No? ¿Y cómo nos iniciamos en la lectura? Nadie se inicia leyendo Hamlet. Nos iniciamos leyendo cuentos. Y no solo nosotros. A lo largo de centurias, a lo largo de milenios, desde los primitivos mitos de la cuenca del Mediterráneo, que fueron los cuales somos legatarios, hasta los cuentos de los hermanos Green, etc. Nosotros aprendemos a leer con cuentos. Y estos cuentos, a los que yo no leí, porque cuando empezaron a salir yo ya era más grande, entonces ya estaba leyendo otros libros y otra literatura, a mí me llegaron como un eco lejano. Pero celebrar que haya cuentos que haya cuentos de autores argentinos narrados en circunstancias, en contextos, con personajes argentinos, y no por un exceso de chauvinismo, sino porque conecta a nuestros chicos con la sociedad en la que viven. El espíritu, como decía Ítalo Calvino, en The Fábula, es siempre el mismo. Todas las mitologías, todos los cuentos, todas las narraciones provengan de la África, del sudeste asiático, de la misma Europa, tienen raíces comunes porque las cuestiones que nos interesan como seres humanos son generalmente las mismas. Pero la verdad que es fantástico poder pensar que hoy salen más cuentos que se suman a aquellos primeros cuentos que se publicaron en la década del 70. Y lo que nosotros tenemos que hacer como educadores, porque supongo que por eso me convocaron, es promover la lectura. Yo, en estos cuentos nuevos, no escuché hablar de ningún dinosaurio. Y hay dinosaurios argentinos. ¿Sí? De hecho, en Neuquén tenemos un museo. No, ¿por qué digo esto? Y alguna vez lo he hablado con Gonzalo. Porque yo soy un dinosaurio. Y soy un dinosaurio con plena conciencia de mi dinosaurio. De mi dinosauriedad. Porque yo amo el libro. Pero amo el libro en papel. Entiendo lo del e-book. Entiendo lo que viene. Pero ¿saben qué? A un e-book no se lo llega a amar. Al libro de papel uno lo toca. Uno lo huele. Uno tiene una sensación corpórea. Y uno lo llega a amar. Y es así como amamos la lectura. En la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos un programa para promover la lectura. Que es fantástico. Porque tiene rondas de lectura en las escuelas. Porque tenemos escuelas donde los chicos de la secundaria le den a los chicos de la primaria. Y esos chicos de la primaria le den a los chicos de jardín. Y estamos trabajando cada vez más en los institutos de formación docente para capacitar a los docentes. ¿En qué? Porque los docentes son mediadores entre la lectura y la escritura. Hay estudios estudios científicos que demuestran que aquellos chicos que provienen de hogares lectores o que provienen de hogares donde hay cien libros o más cien libros por tomar una cantidad digamos quizás arbitraria que demuestra que en esa casa se lee tienen un mejor rendimiento en la escuela que chicos que no son lectores. ¿Sí? Yo les contaba recién cómo aprendí a leer y yo sinceramente creo que comencé a salir de la pobreza cuando adquirí la riqueza cultural. la literatura es el motor de la imaginación y del conocimiento. Es lo que nos hace más ricos y diversos. Cuando yo tenía nueve años leí un libro de Emilio Salgari que se llama El Capitán del Yuma y ahí aprendí el sistema de castas en la India posiblemente con alguna imperfección porque sabemos que Salgari escribía mucho y no documentaba demasiado. Pero a los nueve años adquirí la conciencia de que había un lejano país donde pasaban esas cosas. Y aunque les parezca increíble yo creo que el libro sigue siendo el medio audiovisual más sofisticado que existe porque se pone en funcionamiento con la sola voluntad del usuario. Ustedes abren un libro y ya tienen asociaciones imágenes emociones ideas no sé con cuántos medios audiovisuales uno puede hacer eso entiendo la riqueza de los nuevos medios pero ¿saben qué? También creo que posiblemente esté entre los tres o cuatro inventos más impresionantes de la historia de la humanidad la palabra escrita. La palabra escrita es la que nos tiende un puente con el espacio y con el tiempo. Nosotros hoy leemos los rollos del mar muerto y podemos conectarnos con los que pensaban con los que sentían con las ambiciones con los fracasos y con los sueños de personas que vivieron hace dos mil quinientos años en un lejano rincón de la tierra y posiblemente gracias a las palabras escritas a estos cuentos de Chiribitil en mil dos mil o tres mil años alguien podrá conectarse con nosotros y ver lo que sentíamos nosotros en este momento. hasta ahora ningún disquete ningún disco ningún pendrive ha demostrado tener la duración que sí ha demostrado tener la palabra escrita. De hecho hay cosas que yo dejé escritas en archivos que tengo y que mi esposa siempre quiere tirar cada vez que hacemos alguna mudanza y los conservo. muchos de los escritos que he tenido en las PC con las mudanzas de equipo de esto que cambio los he perdido no sé dónde están cuando se pasaron del disque de cinco y medio de tres y medio y de ahí a dónde están no se sabe. Entonces y la literatura y el leer y el promover la lectura es magia a nosotros la literatura nos lleva a épocas pretéritas y a épocas futuras nos lleva a conocer geografías que a lo mejor el destino no quiere que conozcamos en nuestras vidas o a geografías que nunca vamos a conocer porque como Macondo surgieron de alguna pluma maravillosa y también nos sitúa en contextos que son imaginarios que no son reales pero en los que nosotros podemos vivir en el momento que le estamos dedicando a la lectura la palabra escrita es magia y el contenedor de esa magia es un libro son los libros eso está lleno de magia y eso que ustedes ven acá estos libros que ustedes ven acá no son objetos inertes son objetos vivos vieron que muchas veces uno dice cuál es el lugar de uno en el mundo y uno a veces contesta mi lugar en el mundo sería París por ejemplo que no es un mal lugar para que sea el lugar de uno en el mundo mi lugar en el mundo es mi biblioteca porque en mi biblioteca está la historia de mi vida y además sería un gran festival para un psicólogo no sé si hay alguno presente pero este y yo siempre con esto de que los libros son mágicos y son vivos yo creo y miren que yo creo muy pocas cosas que cuando a la noche cierro la biblioteca de mi casa todos esos cientos de miles de personajes que están ahí atrapados viven entonces me imagino a Cenicienta charlando con Peter Pan Oliver Twist hablando con Eric Hochbaum sobre la revolución industrial me imagino a los duelistas de Conrad que todavía siguen en ese duelo interminable o me imagino a Marcel Proust recordando la tibieza de las caricias de su abuela cada vez que vuelve a mojar la Madeleine en el té y lo que sé espero y tengo una profunda fe de que va a ser así es que dentro de muchos años los niños que van a leer estos cuentos de Chiribitil gracias a que Udeba los publica también cerrarán las puertas de su biblioteca y estos personajes vaya a saber con quién tendrán diálogos imaginarios muchas gracias agradecimientos eso es lo más importante agradecer agradecerle a Alejandro agradecerle a Violeta y a Marina lo de Violeta hoy uno ve los libros los libros están se reimprimieron no sé es como que uno habla de cosas que ya ya existen y que no pero pero esto no existía no existía y era un proyecto que surgió que ella trajo a la editorial que lo sostenía antes de estar en la editorial y lo trajo como una propuesta que lo activamente lo trabajó tanto con Luis como conmigo para bueno para hacerlo un lugar algo más que los chirivitiles que es hacer un lugar a la literatura infantil en el catálogo de una editorial universitaria así que yo tengo en primer lugar siento y aparte por algo más porque me perdí las dos presentaciones anteriores no puedo creer como no estaba en el lugar correcto estaba de viaje las dos veces las dos veces me perdí la presentación de los chirivitiles y no nada así que esta es la primera que participo no yo quiero ser así nunca lo pude hacer públicamente pero hacer un reconocimiento público a esa idea convertida en realidad no muchas veces eso ocurre que uno pueda hacer realidad las ideas y los proyectos Violeta le puso mucha mucha energía le puso mucha energía y lo concretó quiero también en unas palabras de sincero agradecimiento a Marina porque nos enseñó muchas cosas porque aportó su conocimiento profesional como pedagoga y su experiencia de los diseños curriculares del sistema educativo en la Argentina pero fundamentalmente nos aportó su sensibilidad como autora como lector y como autora y creo que eso fue un aporte sin lugar a dudas en el cual no hubiéramos tenido este crecimiento de la colección con la calidad que hemos tenido en la lectura de manuscritos en la selección en tantas tareas en las que ella colaboró así que muchísimas gracias quiero bueno agradecer a Luis Quevedo el gerente general de Udeva porque porque desde un primer momento hizo tomó este proyecto como un proyecto central Udeva a veces parece como no sé como la guardia de un hospital del primer cordón o el segundo cordón del conurbano un sábado a la medianoche Udeva recibe así casos todo el tiempo estamos con una agenda donde lo urgente posterga cualquier reflexión o nos dificulta cualquier reflexión de mediano o largo plazo atendiendo es una editorial es raro lo que les estoy diciendo pero les puedo asegurar que es así yo no sé cómo ocurre eso pero estamos atendiendo sí bueno ahora es un poquito Kosovo en particular porque estamos en la mitad de una obra encima mudados en un subsuelo trabajando bueno no sé así que que le haya puesto que haya sabido apartarle o buscarle lugar en una compleja agenda para dedicarle tiempo a lo importante y a veces teniendo que atender con menos tiempo lo urgente es quiero reconocerlo también aquí públicamente no lo puedo hacer en otras oportunidades él sabe lo que pienso pero quiero que lo sepan ustedes quiero agradecer acá la presencia de dos amigos diría aparte de sus importantes cargos Javier Martínez y César Aguilar editores mexicanos responsables de una prestigiosísima editorial que es UNAM Libros la editorial de la Universidad Autónoma de México un par una editorial colega que están aquí pero que están haciendo algo más que compartiendo este momento UNAM Libros y Eudeba están llevando adelante muchas acciones editoriales en conjunto estrategias de internacionalización de la edición universitaria en regiones del mundo donde no hay diálogo no hay intercambio sobre todo en la producción de la edición académica como por ejemplo China y otros países son los que estamos teniendo una estrategia común y muchos otros tantos proyectos así que quiero agradecer especialmente que hoy nos estén acompañando Eudeba tiene un catálogo con 30 títulos o sea en su catálogo tiene 30 títulos de literatura infantil lo cual es una novedad importante para la editorial digamos de toda la digamos de toda la aproximación al diseño original de la editorial analizando Orfila Reinal estudiando a Boris Spivakov digamos nosotros no podemos identificar que en el diseño original de cuando se pensó a Eudeba como una se pensó la intervención de la Universidad de Buenos Aires en el campo de la edición a través de una editorial y no de un departamento de publicaciones como que ya tenía hacía muchas décadas la Universidad de Buenos Aires se pensó en que ese catálogo o sea dentro de las misiones de la editorial universitaria tenía que tener un lugar algún lugar la literatura infantil suponemos que quizás estaba en los planes suponemos por lo que ocurrió cuando Boris dejó la editorial y creó por propia voluntad bueno en realidad él renunció pero renunció como ustedes saben bajo el contexto de un golpe y de una intervención en la universidad en la noche de los bastones largos luego de la noche de los bastones largos pero y dentro de otro sello que lanzó el Centro Editor de América Latina que ustedes bien conocen presentó los cuentos del Chirivitil eso estaba en la carpeta de Udeba y por un tema de secuenciación de objetivos de la estrategia editorial en los 8 años que la condujo no lo pudo desarrollar yo no tengo respuesta quizás alguno de ustedes la conozca yo no tengo respuesta para eso no sé si eso estaba en el plan de Udeba seguro en el plan de Orfila no estaba cuando Orfila arma su proyecto de Udeba que es el que aprueba a la Universidad de Buenos Aires no estaba que Udeba intervenga en el campo de la literatura infantil ni se podía esbozar si se podía esbozar una intervención se podía asumir que iba a tener una intervención en el campo de la edición de libros para el sistema escolar pero libros de texto pero no libros de literatura infantil así que cuando surgió el proyecto de reeditar los cuentos del chirivitil no nos costó encontrar una respuesta favorable no nos costó digo encontramos rápidamente una respuesta favorable porque la perspectiva de la reedición de los cuentos del chirivitil tenía sin dudas como un espacio de rescate cultural de rescate digamos de muchas cosas de acciones del CEAL de políticas editoriales de Boris Espívaco que había sido el primer gerente de Udeba de poner nuevamente en valor una colección mítica nosotros estábamos ahí más o menos al mismo tiempo reeditando los libros que habían sido secuestrados por la dictadura y quemados en Udeba no había dudas que para la respuesta de reeditar los cuentos del chirivitil había que responder ante la pregunta de reeditarlos había que responder que sí creo que no nos equivocamos fue un éxito enorme Alija como comentaba Violeta nos reconoció con el premio rescate editorial y cultural la pregunta es si ahí se agota o si seguimos en esta cosa de arqueología nostálgica de puesta en valor de experiencias realmente muy valiosas en la tradición literaria argentina por ejemplo en este caso literatura infantil o abrimos nuestro catálogo a otras obras de literatura infantil y no tenemos dudas de que lo vamos a hacer de hecho estos 10 títulos que son los nuevos cuentos del chirivitil son una respuesta clara a eso no es que por ser nuevos cuentos del chirivitil que vienen a suceder a los viejos cuentos del chirivitil justifican la intervención en la literatura infantil y si vamos a editar otros títulos que ya no sean nuevos cuentos del chirivitil nos vamos de tema no, creo que Udeba tiene un lugar para intervenir en el campo de la literatura infantil tiene un lugar importante ese lugar importante no está dado por la ausencia obviamente de editores de literatura infantil en el medio local hay grandes hay pequeños hay grandes empresas hay pequeños editores independientes sabemos que hay una oferta muy rica y de mucha calidad pero creemos que aún existiendo esa oferta hay un lugar importante para la editorial que incluso no solo no interfiere con esa importante oferta sino que la la acompaña la robustece la fortalece y la impulsa ¿por qué digo esto? porque creo que la editorial de la Universidad de Buenos Aires sin dudas por estas misiones que Violeta bien mencionaba que son las misiones y objetivos de preservación promoción y difusión de la cultura que tiene la propia universidad tiene ahí claramente una política que estuvo en la cabeza de Erfila cuando diseñó la editorial y de Boris cuando la ejecutó y la amplió en forma genial la de crear nuevos públicos lectores eso está en el ADN de la editorial lo que es la promoción de la lectura y la creación de nuevos públicos lectores y si la literatura infantil como bien describían Alejandro Violeta y Marina no es una herramienta súper potente para esa tarea de promoción de la lectura y de creación de nuevos públicos lectores no sé si hay muchas otras tan potentes como esa así que ya por ese lado le encontramos una justificación notable creo que darle espacio y darle lugar a la promoción de nuevos autores y nuevos ilustradores también es una función que tuvo esta colección originalmente y que puede tener y que es una función que tiene que cumplir Eudeva interviniendo en el campo de la literatura infantil traducir autores de lenguas con poca tradición en nuestro medio nosotros estábamos les contaba estableciendo construyendo diálogos con otras regiones del mundo donde en general los diálogos son más radiales de centro periferia con los países de Europa o Estados Unidos estamos construyendo diálogos por supuesto desde la academia inicialmente pero esto nos ha abierto la posibilidad de conocer producción de literatura infantil por ejemplo en China y recientemente quiero contarles esto no sé si ustedes lo conocen todavía no ha sido público pero compramos muy recientemente los derechos de traducción de un libro pluma un libro muy bello de un autor chino que llama Cao y está ilustrado por un ilustrador brasileño que ha sido premio Christian Andersen que es Melo Roger Melo y Cao acaba de ser en esta feria de Boloña de hace poquitos días atrás reconocido con el premio también Andersen en este caso a este el mejor autor de literatura infantil así que estamos muy abocados a esa tarea creemos que puede ser el catálogo Udeva un medio para dar a conocer nuevos rumbos en la literatura infantil proveniente de países con los que nuestro medio local tiene menos diálogo o tradicionalmente tiene menos diálogo creemos que la edición de libros para niños en un sentido amplio no solo de literatura infantil sino también de divulgación de ciencias Udeva tiene una hermosa colección no sé si la conocen que es Querés saber que dirige Paula Umbara que es una cantidad de títulos enormes y una producción muy intensa y esa es una tarea también muy importante y por supuesto y que esté Alejandro acá creo que está en absoluta sintonía nosotros somos una editorial universitaria está en el ADN contribuir a la producción de contenidos para el sistema educativo y nosotros también apostamos fuertemente a eso creemos que aún en el campo y sobre todo en el campo de la literatura infantil estamos poniendo mucha energía muchos productos de calidad que esperemos estén en las bibliotecas de las escuelas que estén en las bibliotecas de los alumnos cuando los programas de compra de materiales para las bibliotecas personales así lo indiquen en cada una de las provincias son el Ministerio de Educación de la Nación no quiero no quiero extenderme más podríamos seguir hablando acerca de la política editorial de la Universidad de Buenos Aires pero no no es el ámbito ni el lugar y seguramente ustedes se aburrirán mucho con las cosas que digo pero yo sentía la responsabilidad de decir estos motivos que llevan a la editorial a intervenir en el campo de la literatura infantil estamos aparte muy orgullosos de lo que estamos haciendo estamos con mucho entusiasmo le estamos poniendo mucha energía a estas tareas y esperemos que en las ferias del libro de los años próximos y en otros eventos que nos convoquen tener muchas más novedades para acercarles a todos ustedes muchísimas gracias aplausos 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 aplausos